¿De qué color es la cebra? De Teresa Novoa. La cebra no sabe de qué color es. Será de color... rojo como la mariquita, amarillo como el león, azul como el pájaro, naranja como el pez, verde como la rana, violeta como la libélula, marrón como el oso. ¡Pobre cebra! No es roja, no es amarilla, no es azul, no es naranja, no es verde, no es violeta, no es marrón. ¿De qué color es? ¡Blanca y negra como la vaca! Si te gustó este video, recuerda darle like y compartir. Y si quieres seguir viendo más historias tan entretenidas y educativas como esta, ¡suscríbete! ¡Blanca y negra! ¡Blanca y negra! ¡Blanca y negra! Gracias por ver el video.